Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón al estar, Mati envía contundente mensaje en plena competencia. Tras dos derrotas de forma consecutiva en los duelos por la supervivencia, Mati Álvarez decidió romper el silencio y mandar un fuerte mensaje. Justo a mitad de semana los rojos tuvieron la fortuna de mandar a dos integrantes del equipo azul al duelo de eliminación. Las cosas han empeorado para los integrantes del equipo rojo en estos días, ya que llevan dos derrotas de forma consecutiva en los duelos por la supervivencia. En los dos puntos definitivos, David Juárez fue la pieza fundamental para el triunfo de los azules, aunque Mati Álvarez ha estado muy cerca de darle los puntos clave a sus compañeros de equipo, pero no ha sido suficiente y no la tiene nada contenta. Mati Álvarez está un poco molesta por los resultados. Las derrotas consecutivas y el riesgo de perder a uno de sus integrantes el domingo ha encendido las alarmas en el equipo rojo, por lo que Mati decidió romper el silencio y hablar sobre lo que tiene que hacer para poder revertir los resultados en su contra. La verdad es que no sé la respuesta a eso que me preguntas. Confío mucho en el equipo rojo, sabemos dónde estamos parados, lo único que nos queda es ver lo que viene. Todavía queda un duelo, todavía no hay nada escrito, todavía podemos meter a un azul. Es un hecho que hay dos personas rojas ya instaladas en ese duelo de eliminación, pero lo que digo es que todavía falta uno más y tenemos que dar el 100% para asegurar meter a un azul y después apoyar a los rojos que vayan a ese duelo de eliminación. La leyenda roja tiene claro la estrategia a seguir para poder poner a un atleta azul en el duelo de eliminación del domingo. Creo que tenemos que planear bien las estrategias, hablar en equipo, otra vez organizarnos, creo que eso nos ha servido muy bien, somos muy receptivos. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!